La línea de Chequío, como ustedes pueden observar, 27 de agosto nos indican que está en el aniversario. Pero lo que realmente más ha indignado a la población es que al margen de este aniversario, desde el día de ayer sábado, el día domingo, no han prestado servicios. Entonces los moradores, los vecinos que toman esta línea Chequío-Prona, toda la avenida Raybón y Mercado, han estado muy enojados. Y esto es lo que también está provocando que muchos moradores y vecinos de esta zona soliciten que se amplíe la línea para que no se pueda paralizar el servicio de esta empresa Chequío-Prona. Que porque está en el aniversario no ha habido servicio el día sábado, domingo. Esto realmente no justifica de ninguna manera el no prestar servicios. Esperemos que las autoridades puedan tomar alguna acción de corrección. La línea de Chequío, como ustedes pueden observar, 27 de agosto nos indican que está en el aniversario. Pero lo que realmente más ha indignado a la población es que al margen de este aniversario, desde el día de ayer sábado, desde el día domingo, no han prestado servicios. Entonces los moradores, los vecinos que toman esta línea Chequío-Prona, toda la avenida Raybón y Mercado, han estado muy enojados. Esto es lo que también está provocando que muchos moradores y vecinos de esta zona soliciten que se amplíe la línea para que no se pueda paralizar el servicio de esta empresa Chequío-Prona. Que porque está en el aniversario no ha habido servicio el día sábado, domingo. Esta realmente no justifica de ninguna manera el no prestar servicios. Esperemos que las autoridades puedan tomar alguna acción de corrección.